¡Suscríbete! Al tiempo estuve ausente de este país adorado Ahora que regreso veo muchas cosas que han cambiado Carmen ya no es de Bolívar, hay desacuerdo en la unión Se siente frío en la costa, mucho calor en Sonsón Se siente frío en la costa, mucho calor en Sonsón Ya depilaron la ceja, no hay flores en el jardín No hay pecadores en Pequé, me lo dijo Serafín Ya depilaron la ceja, no hay flores en el jardín No hay pecadores en Pequé, me lo dijo Serafín Decirnos José Bedoya, ¿qué encontraste tan cambiado? La mujer que yo quería, se me fue pa'l otro lado Decirnos José Bedoya, ¿qué encontraste tan cambiado? La mujer que yo quería, se me fue pa'l otro lado Mucho tiempo estuve ausente de este país adorado Ahora que regreso veo muchas cosas que han cambiado En Santuario ya no hay santos, ni San Pedro en Espinal No hay cañas en cañas gordas, ni Corozo en Corozal No hay cañas en cañas gordas, ni Corozo en Corozal Ya no hay drogas en Remedios No hay osos en Santa Rosa Bella vista ya no es bella Como antes era la cosa Ya no hay drogas en Remedios No hay osos en Santa Rosa Bella vista ya no es bella Como antes era la cosa Decirnos José Bedoya, ¿qué encontraste tan cambiado? La mujer que yo quería, se me fue pa'l otro lado Decirnos José Bedoya, ¿qué encontraste tan cambiado? La mujer que yo quería, se me fue pa'l otro lado